Música Vamos con Juan Solo, ¿cuál es tu opinión de las lunas del auditorio Juan? Bueno creo que son unos premios que cada vez se consolidan más, feliz porque es un lugar mágico para todos los que nos dedicamos a la industria de la música y del espectáculo así que no dejen de hacerlos que para todos los que venimos es un placer estar aquí La película de los bigotes, ¿qué representó para ti? Bueno, por mis bigotes una oportunidad gigantesca, este año fue de muchas sorpresas igual que lo fue Hoy no me puedo levantar y bueno también el lanzamiento de mi último sencillo Amame que justo hoy en las lunas del auditorio se acaba de estrenar feliz porque bueno también es un gran paso para mí, para mi carrera ya saben que estoy buscando consolidarme y solo lo puedo hacer de la mano del público Te vemos que hoy vienes muy bigotón ¿Sí? No, así ando siempre ¿Sabes Juan?